La Iglesia de Jesucristo 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 Escuchemos la voz del Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, a nadie le deban nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho... La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo